Bienvenidos al nuevo segmento de telediario Canasta Básica en donde le vamos a estar dando a conocer detalles del precio de productos alimenticios en el territorio nacional y es por eso que hoy nos encontramos ubicados en el mercado Cervantes para darle a conocer toda la información que usted necesita para mejorar su economía familiar al momento de adquirir alimentos. Pero es importante conocer también cómo es que las personas pues viven esta situación, cómo han visto ellos en este caso el precio de la canasta básica. Señora, buenos días, solo quisiéramos saber pues últimamente cómo ha visto usted el precio de los productos alimenticios en el país. ¿Se ha subido algo? Sí, le ha afectado de cierta forma la economía. Ah, por supuesto. ¿Cómo ha tenido que arreglárselas a ustedes? Pues viendo, comprando productos que son más baratos para evitar o dejando de comer cosas que normalmente nos gustaban comer. Muchas gracias, señora. Pues es parte de una de las personas que se encuentra específicamente en este mercado de la zona 3 capitalina. Señora, buenos días. Pues vamos a hablar acá con una comerciante. ¿Podría comentarnos ustedes que son vendedores? ¿Han visto alguna baja en la cantidad de comercio? Ah, sí. Bajó bastante la venta. Sí. ¿Por ejemplo, de qué producto? Ah, todo. Es que la gente ya no viene por lo mismo, lo que está pasando. Ajá. ¿Las últimas semanas algunos productos o verduras que hayan subido de prensa? La cebolla. La cebolla es la que está cara. Ajá. Y ustedes, pues, lamentablemente también, pues, sufren económicamente estas consecuencias. Ah, sí. Nos afecta bastante porque no vienen a comprar. Muchas gracias, señora. Pues es parte de la información que tenemos tanto de una compradora como de una vendedora. Y también quiero comentarles que preliminarmente nosotros hicimos por acá un monitoreo para conocer específicamente el precio de los productos básicos necesarios para la alimentación de las familias en nuestro país.